Entre tú y yo, está creciendo alto, en mi interior, estás quedándote Sé que tú y yo, tenemos un pasado, que a lo mejor, no vuelve a sucedernos Y afronte bien, hay un adiós y me sigue olvidando, pero también sé un amor que puede hacer milagros Si alguna vez, quizás en mí, tal vez cuando me ves, de ser feliz, quizás entre los dos, aún hay algo de amor Si alguna vez, quizás en mí, quizás, tal vez cuando me ves, de ser feliz, quizás entre los dos, aún hay algo de amor Entre tú y yo, hay viejos sentimientos, pensé que no, volvería jamás Sé que tú y yo, tenemos una historia, que nos dejó, en medio de la soledad Y afronte bien, hay un adiós y me sigue olvidando, pero también sé un amor que puede hacer milagros Si alguna vez, quizás en mí, tal vez cuando me ves, de ser feliz, quizás entre los dos, aún hay algo de amor Si alguna vez, quizás en mí, quizás, tal vez cuando me ves, de ser feliz, quizás entre los dos, aún hay algo de amor Mírame bien, que aún yo sigo aquí, muriéndome, por encontrarte en mí Mírame bien, que aún yo sigo aquí, escúchame, no sé vivir sin ti Si alguna vez, quizás en mí, tal vez cuando me ves, de ser feliz, quizás entre los dos, aún hay algo de amor Si alguna vez, quizás, tal vez cuando me ves, de ser feliz, quizás entre los dos, aún hay algo de amor Si alguna vez, quizás, tal vez cuando me ves, de ser feliz, quizás entre los dos, aún hay algo de amor Si alguna vez, quizás, tal vez cuando me ves, de ser feliz, quizás entre los dos, aún hay algo de amor Si alguna vez, quizás entre los dos, aún hay algo de amor Si alguna vez, quizás, tal vez cuando me ves, de ser feliz, quizás entre los dos, aún hay algo de amor